Arriba, Borja Iglesias. Analizamos el once. Perfecto, Isidro. Sí, porque muchos cambios con respecto a la Copa, pero no nos debe sorprender, dado que Pellegrini lo hace constantemente. Incluso el técnico rival ya advertía en su rueda de prensa de que no se iba a dejar sorprender. ¿Qué aspectos hoy me parece que pueden ser relevantes, teniendo en cuenta el rival que tenemos enfrente, que luego veremos en profundidad? Pero sobre todo teniendo como hoja de ruta el once que pretende Pellegrini. Lo primero de todo, la incorporación de Edgar de central. Los mejores minutos de la pasada jornada de Copa del Rey vinieron cuando Edgar retrocede su posición dejando que William, que fue el futbolista sustituido, tuviese maniobra, margen de maniobra en el centro del campo, más libertad. Eso quiere decir que la salida del balón por el lado de Edgar va a ser fundamental. Aquí empezaría el primero de los momentos tácticos. Seguramente Andrés Guardado retrase su posición como un tercer central para intentar que los centrales den amplitud y podemos ver el primero de los elementos tácticos. La proyección ofensiva de nuestro carrilero, Alex Moreno, y la proyección ofensiva de nuestro carrilero por la derecha. Aquí está el primero de los matices. Si Guardado se retrasa y William tiene absoluta libertad, quiere decir que tanto Canales como Fekir van a tener más opciones. Opciones para, y esto es lo importante, ser distintas alternativas a la hora de jugar. Tener tres futbolistas con buen manejo en esa zona media seguramente sea el plan de pelirín y luego lo veremos en profundidad porque el rayo por dentro no acumula jugadores, los acumula por fuera. Y la clave hoy, la clave será Luis Enrique. Si se queda pegado en la banda puede entorpecer la subida de Aitor. Si abandona la cal y se atreve a buscar el uno contra uno por este perfil, incluso como un media punta más o como un delantero, va a facilitar que Borja Iglesias pueda caer a los costados. En definitiva, un 11 muy ofensivo, muy ofensivo. No se guarda nada el técnico chileno, amigo Isidro. Y un Betis que querrá tener el control del balón. La batalla táctica, seguramente por las bandas. El rayo tiene dos de los laterales, yo creo que más profundos y más técnicos de la primera división española. Enseguida analizamos también, gracias a Fotello S11 del rayo Vallecano. Salimos de dudas en relación a la convocatoria también con la presencia o no de Raúl de Tomás. Antes, el árbitro del partido, el encargado de impartir justicia en la jornada de hoy va a ser Isidro Díaz de Mera. Le ha arbitrado tres partidos al Real Betis Balompié. Una victoria, dos empates, ninguna derrota. Once partidos al rayo, tres victorias, tres empates y cinco derrotas. En el bar.